Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer. La trampa consiste, es un árbol que está hueco, el cazador le hace un hoyo, cosas que solo caben la mano, y ahí va y le pone nueces, cosas que a ellos le gustan. El modo no, mete la mano, agarra las nueces y cuando va a sacar la mano, no puede, qué lío. Ahí se aprovecha el cazador y rápidamente va a tener su recompensa, acaba de agarrarlo. El modo lucha por sacar la mano, cuando ve el cazador que viene para encima de él, él lucha para salvarse, él lucha para escaparse. Pero ¿qué sucede? No suelta lo que tiene en la mano. Gracias papá, gracias le doy a Dios, porque pude ver que hay cosas, yo personalmente, hay cosas que agarro y no quiero soltar. Y da pena, da pena, da pena, que por sencillez yo pierda la vida eterna. Por tontería, que no tienen valor, cosas insignificantes, porque una pequeña nueces, cosita, yo pierda la vida eterna. Hay hombre, mis hermanos. Miren, a veces, ser curioso no es malo, porque a veces Dios no permite para que tú veas cosita y entiendas. Nosotros tenemos la mayor ventaja, que es que tenemos conocimiento. El modo no razona, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, si estamos haciendo algo mal, que podemos soltarlo. Nosotros sabemos si podemos soltarlo. Nosotros no somos el clavo del pecado. Cristo derramó su sangre para violarnos de la esclavitud del pecado. Mis hermanos, yo le robo a Dios, para que ninguno de nosotros se aferre a nada material de este mundo. Porque nada material de este mundo lo vas a salvar. Y cuando nos aferramos a eso, ¿usted sabe qué significa eso? Eso, idolatría. Inmediatamente, atesoramos algo más. Y adiós, eso es, idolatría. Recuerden, que el joven frico cumplía todos los mandamientos. Amén. Padre, yo hago esto, aquello y lo otro. ¿Qué me falta para ser salvo? Vente lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice que su corazón se entristeció. Porque Dios adoraba más lo que tenía que a su propia vida. ¿Me entiende? Porque es salvo lo que él quiere. ¿Sabes verdad? Entonces fácil, vente eso y serás salvo. Cuando adoramos algo que no es de Dios, nos estamos condenando nosotros mismos porque es idolatría. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. A cualquier cosa que nos dé atando, que esté interrumpiendo nuestra relación con Dios. Que sea Dios quien nos la quite del camino para nosotros seguir alabando, glorificando el santo nombre de Dios y obtener nuestra vida eterna. Amén. Vamos a pedirle al balón roja que sea él quien ove para que Dios nos libre del cazador. Señor, no presentamos ante ti, tal y como somos, pidiéndote que lo que te ofendemos, tú nos perdones. Ayúdanos a no poner las cosas materiales por encima de ti. Porque todo lo que se pone en el lugar tuyo es idolatría. Ayúdanos a entender que sobre un día hay salvación y vida entera. Que todas las cosas que tú nos da aquí es para que las administremos. No es que son de nosotros. Son tuyas, pero tú quieres que las envíes, administremos. Pero no que las cosas materiales las pongamos en el lugar tuyo. Ayúdanos a cuando tengamos que, si tenemos el puño cerrado haciendo las cosas que a ti no te agradan, que lo podamos abrir para que las cosas que no te agradan a ti puedan salir de acuerdo a tu bendita voluntad. Agárranos tú, Señor. Porque si somos nosotros los que nos agarramos de ti, nos soltamos fácilmente. Pero si eres tú que nos agarras, tú no nos sueltas porque tú quieres que lleguemos al cielo, no por lo que hacemos, sino por la sangre de tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz para salvar a cada uno de nosotros. Para que hoy estemos que un grande y glorificando tu santo y bendito nombre. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Ayúdanos a permanecer en tu camino. Gracias te la amo en Dios. Son favores que te lo pedimos. En nombre de Dios, amado, fijo de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a darle una oportunidad a mi hermano Juan, a ella, para que él nos cante un himno. Para gloria y honra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, nuestro de Piero que así busca, y vamos a entonar. 2, 11. Vamos a ver el proyecto. La palabra de Dios Se lee en el nombre de Cristo Jesús Dice así Para que Satanás No gane Ventaja alguna Sobre nosotros Pues no ignoremos Sus maquinaciones Hermano mío Inmediatamente Nosotros Aceptamos a Cristo como nuestro salvador Le abrimos guerra A Satanás Y el que le crees que se va a quedar tranquilo Inmediatamente Decidimos Caminar con Jesús Ese individuo No se está tranquilo Y trampa de todo tipo Como vas a poner No podemos ignorar Sus maquinaciones Porque el individuo es alguien Que nosotros no lo vemos Pero si lo sentimos Porque nos pone los problemas a los lados Y sigue Y se continúa Es como un ladrón Ser maquinoso Mientras nosotros Trabajamos Comemos Nos sentamos Y acotamos El ladrón no Él vive pendiente A cuando nosotros Nos dormimos ¿Para qué? Para la palabra Entonces nosotros No podemos permitir Que el enemigo Nos robe Nuestra corona ¿Cómo tenemos que hacerlo? Como dice Dios Tenemos que estudiar Esta palabra Tenemos que orar Tenemos que soltar Todo aquello Que nos quiere atar Aquí en la tierra Tenemos que soltar Todo lo que se llama Vanidad Terrenal Tenemos que soltar Todo lo que es Contra Dios Amén Fijémonos solo en Cristo Jesús Amén Nuestro Salvador Amén Son tantas cosas Las cuales nosotros Tenemos Que quitarnos De nuestro camino Y no podemos ignorar Porque a veces dicen Mentirita blanca Cosita pequeña Si ignoramos No existen En primer lugar No existe la mentira Ni blanca Ni negra Ni ningún color Porque eso no consiste En colores Amén La mentira Es la mentira La verdad Es la verdad Amén Y yo puedo tener Un pecado como un upi Y aquel como un tiburón Y nos vamos a perder Los dos igualmente ¿Me entiendes? Eso tampoco Me cuesta mal No podemos ignorar Las cositas pequeñas Que son las que El enemigo usa Porque nosotros La ignoramos No es esa tontería Con esa tontería Te puedes perder Así como aquel Que está allá afuera Haciendo cosas malas Amén Vamos a seguir orando A Dios Para que no nos permita Para que no permita Que nosotros ignoremos La acechanza Del enemigo Que nos pone Toda la trampa Para que nosotros Caigamos en pecado Y hay de nosotros Déjenme decirle algo Tal vez dirán Tienen muchos años Diciendo que Cristo Viene Y que viene Y que viene Pero recuerden Que para los que estamos Vivos La muerte es segura Inmediatamente Cualquiera de nosotros Muere Y allí no crees Pues Es bueno Que cuando llegue Cristo O nos llegue La muerte Estemos haciendo Lo que estamos Haciendo hoy Amén Vamos a orarle a Dios Vamos a orarle a Dios Por los nuevos Creyentes Y por los que están fríos En la iglesia De Cristo Para que sea Dios Quien lo ayude A desventar A que se quiten La tela de daña De la cara Para que puedan crecer Porque no nos podemos Quedar en el mismo sitio Mis hermanos Dios nos dejó Militerio Y tenemos que cumplirlo Amén Vamos a crecer La palabra de Dios Vamos a hacer Lo que a Él le agrada Vamos a llenarnos De su Espíritu Santo Porque nosotros Lo buscamos Él dice Busca Pero tenemos que buscarlo Si nos quedamos de mano Si nos podemos Gracias Padre Amén A diferencia de los animales Nos ha dado Un conocimiento amplio Si nos perdemos Es por el cuidado De nosotros Vamos a orarle a Dios Que eso nos va a ser ¿Cómo usted se llama? José Luis Si usted Le agrada cantar Un hilo para Dios Es 19 Libre estoy Somos libres Por la sangre En Cristo Amén Vamos a aprovechar Esa libertad Que le contó su vida A nuestro Dios Vamos a leer No sé quién lo que me lo ponga En pantalla Porque me lo va a leer En el Fernando Marcos 13 Del 28 Al 37 Desde Marcos 13 El 28 Al 37 Amén De la higuera Aprender la parábola Cuando ya su rama Está tierna Y rotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis Que suceden Estas cosas Conocer Que está cerca A las puertas Sí De cierto Os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo Esto apontezca El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Pero de aquel día Y de la hora Nadie sabe Ni a unos ángeles Que están en el cielo Ni el Hijo Sigo el Padre Mirad Y velad Y orad Porque no sabéis Cuándo será el tiempo Es como el hombre Que yéndose lejos Dejó su casa Y dio Autoridad A sus siervos Y a cada uno Su obra Y al portero Mandó que vengan ¿Verdad pues? Porque no sabéis Cuándo vendrá El Señor De la casa Si a la noche O a la medianoche O al canto Del inicio O a la mañana Para que cuando Venga de repente Nos haya comiendo Y lo que a vosotros Digo A todos Lo digo Verdad Amén Dice así Así también vosotros Cuando vean Que sucedan Estas cosas ¿De qué cosa Estás hablando? En el Cuando vean Esta cosa ¿Como cuál es? Terremoto Pestilencia Hambre Guerra Y un sinnúmero De desatres Que hoy en día Lo estamos viendo ¿Verdad que sí? Entonces A diferencia Del mono Yo estoy entendiendo Que la reunión De Cristo Está cerca Porque lo que está Escrito aquí Yo lo estoy viendo En África En África Hay un país En África Hay una zona Le llaman Madagascar Que la gente Se alimenta Con grillos Porque no hay comida Señores Esos grillos Que se tomen La soda De la planta Ellos Con moquita Y cosas La atrapan La ponen A total La secan Y con eso Se alimentan Porque no hay comida Pero no se vayan Máleos En nuestro vecino Que hay Haití Se está pasando Mucha hambre Mucha calamidad Y no obstante Hace un día Hubo un temblor De tierra Y un terremoto Ay Dios mío Allá En Agaritán Y en toda parte Del mundo Están pasando La cosa Que aquí La palabra de Dios Nos está diciendo Pues Más que claro Estamos nosotros Que el ladrón A nosotros No nos ha encontrado El miedo ¿Por qué? Porque la palabra No dice Pelar Orar Y nosotros Vamos a hacer Lo que Dios quiere Para obtener Esa corona No que no la ha ganado Sino que Dios No la quiere dar Por nuestra obediencia Vamos a seguir trabajando En la obra del Señor No ignoremos nunca La imaginación Del enemigo Porque es un engaño Para que no perdamos Igual que él Porque sabe Que su tiempo Está contado Vamos ahora Luis hermano Por aquella persona Que es tan de carriada Esa persona Que salieron del camino En este tiempo De finales Como lo está moviendo Como lo está moviendo Como lo está moviendo Dijo Señor Las señales De tu venida Él se lo dijo Claro Teremo Mota Hombra 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 Enfermedades Y etc Y lo está moviendo Eso significa Que la venida De Cristo Está será Vamos a orar Para que Dios La pena Que después de uno Como el loco Cruza De diez paredes Cruza nueve Y se devuelve A mí Porque se cansó Hay oro Eso da pena ¿Verdad? Gracias por darnos El entendimiento El conocimiento Gracias porque Te dejo Bueno Mis hermanos Vamos a pedirle A nuestro hermano Miguel Rosa Que por favor Venga y tome Una participación Comunita Para el glorio Hombra de Dios Siempre Hora Nos manda Cristo Mis hermanos A veces nos ponemos Aragán Nos tiramos En la cama No, no También No voy a hablar Ahora Es un pequeño Cordillo Que usted le está Muriendo En el libro Inmediatamente Nos ponemos Aragán Para orar Nos vamos poniendo Déjen Porque alimentamos La carne Y no El espíritu Eso es un problema El mismo Cristo Con todo su poder Ustedes saben Lo que está haciendo Oraba Mucha hora Oraba Oraba Y oraba Tenemos que seguir El ejemplo De Cristo De su vida Porque De la única manera Que hablamos Con Dios Es por medio De la oración Nosotros Repetimos Le hablamos Y él nos responde Conforme a su palabra Amén No podemos Detenernos A más Se lo digo Por experiencia propia Porque inmediatamente Me pongo Dejar a la gana Ahí empiezan Las complicaciones De mi vida Y hago cosas Que no debo hacer No podemos No podemos Descuidar Son tiempos Muy difíciles Vamos a buscar Mis hermanos Primera de Pedro Vamos a leer Primera de Pedro Cinco Cinco ocho Para que vean Que está pasando Dice así Sé sobrio Y verá Porque Vuestro Adversario El diablo Como león Urbiente Anda Arrededor Buscando A quien Devorar Los tiempos Tan difíciles Está desesperado El enemigo ¿Me entiende? Él sabe Que su tiempo Está contando Él sabe Que se va a perder No se quiere Hicho Entonces A nosotros Nos ponemos Nosotros Porque nosotros Somos los que estamos En el camino Es a nosotros Que nos pone La trampa Amén Díganme Lo que tiene Segura A nosotros Nos pone Todo tipo De trampa Sea por lo que Más nos gusta Cuando no puede Por ahí No puede De otra manera El fin Es que tranquilo Él no se va A quedar nunca Por tal El motivo No podemos Ignorarlo Tenemos que Estar pendientes Y pedir mucho Perdón a Dios Porque a veces Cometemos errores Y ni siquiera Cuentamos Porque es Otro caso Pero Ahí está Dios Que nos Perdona Amén Pero tenemos Que humillarnos Día y noche Cada momento Y hora Porque Hay cosas Que si sabemos Que las hacemos Pero hay cosas Que solo Él las sabe Siempre vamos A pedirle a Dios Para que nos fortalezca Para que Nos ayude A caminar Conforme A su voluntad Y a no dejarnos Ir añar De enemigos A no dejarnos Robar De nuestra corona Vamos Vamos a orar Mis hermanos Por Fortaleza espiritual A veces Carecemos de eso Y si carecemos de eso No tenemos El culo Hay Si no hay Fortaleza espiritual El enemigo El enemigo De nuestra fase No tenemos El culo Nuestro hermano Arlán Tendrá La oración Para que Dios Nos dé fortaleza Espiritual Porque nosotros Somos de carne y hueso Pero con lo que luchamos No lo vemos Y con lo que luchamos Tiene el poder Y nosotros Solo No podemos Con eso Tenemos que buscar La ayuda de Dios Solo con Dios Podemos vencer Así como le dijo Jehová A Josué Sé valiente Y esfuérzate Porque yo estaré contigo Solo no podremos Nunca Pues sigamos volando Sigamos pidiéndole a Dios Que nos ayude Que nos fortaleza Que nos fortalezca Que nos dé Las almas espirituales Para pelear esta guerra Porque no es con carne Es con espíritu Madre Mis hermanos Vamos a buscar A Efesios 5 15 y 16 La palabra de Dios Se lee en el nombre De Cristo Jesús Dice así Mira pues Con diligencia Como andé No como necio Sino como sabio Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Tenemos que andar Con mucho cuidado Hoy en día Los tiempos son malos Ahí sí En cualquier Tornada Aquí no hay Una cáscara de guineo No puede levantar Y partirse Tenemos que tener cuidado Con lo que hacemos Tenemos que buscar la forma Y andar bien Delante de los ojos Tenemos que dar luz En la tiniebla Tenemos que hacerle ver A los que están allá afuera Que sí somos cristianos Que ellos puedan decir Pues mira que cambio Y ese juancito Sí, ese juancito Pero mira que cambio Dios Obrando en nosotros Pero como Si nosotros Se lo permitimos Si no le oramos Pues no nos oye Porque no le estamos orando ¿Verdad? Tenemos que siempre pedirle Pero pedirle cosas buenas Cosas que edifiquen Nada material Porque todo Lo que está en esta tierra Todo se destruirá Todo se quedará Lo único De verdad Verdadero De lo que Cristo No tiene allá Amén Mis hermanos Vamos a orar Por los enfermos Y los propósitos De todos Los cristianos De la iglesia de Cristo Esa mi oración Se la vamos a Se la vamos a dar Usted me está mirando Mucho para mí ¿Cómo que te se llama? No, te está detrás de este Julio César Esa oración es suya Vamos Mis hermanos Por bienestar nuestro Por bienestar de nosotros Nos conviene Mantenernos despierto Nos conviene Pejar y orar Porque como dije ahorita Nosotros somos de carne Y con lo que luchamos No le entra Barra No le entra Machetazo Ni nada Por el estilo Son Seres Espirituales Y con mucho poder Porque no podemos ignorarlo Es otro problema Cuando usted dice Que tengo a Satanás pisado No, no, no Me hace Me hace Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude a luchar Porque nosotros No tenemos poder El poder No lo da Dios Por gloria de Dios Porque le agrada No da el poder Pero nosotros Tenemos que buscarlo Nosotros tenemos que plantarlo Y sacrificarlo Sacrificar la carne Para que Él pueda Orar en nosotros Nosotros Inmediatamente Llegamos a este camino Tenemos que hacer Es como una casa Vieja Con muebles viejos ¿Qué se hace? Se sacan Todo eso Acuario ¿Verdad? Se saca Toda esa cosa Vieja Ahora entran Cosa nueva Todo Lo que nosotros Teníamos Hay que sacarlo Todo Lo viejo Es aquí La cosa Sobrecha nueva Mis hermanos El tiempo Fue bueno No lo aproveché Completo Me falta mucho Pero yo llegué Hasta aquí Me ruego que me disculpen Y quiera Dios Que sea de agrado Que sea de provecho El mensaje que Dios Nos manda a todos Amén Sin ti nada somos En el mundo Sin ti nada podemos hacer Ni las hojas De los árboles Se mueven